hola qué tal cómo están familia y amigos permítanme presentarme mi nombre es juan carlos flores y hoy día les traemos una nueva propiedad en venta súper barata así es que aprovechen les estaremos dejando este vídeo y vean lo completo vean la ubicación vean la descripción vean los detalles y luego si les interesa comuníquense con pablo elías al número que aparece en pantalla así es que los invito a que vean este nuevo vídeo y a los que no están suscritos a suscribirse verdad porque a través de la suscripción youtube los notifica de una nueva publicación así es que sin más que decir y mucho por hacer comencemos i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away yeah i'm about to fade away because every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you want to love me well then baby have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really want to hurt you but i can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change i need today i promise that i've never felt this way i really hope that you will choose to stay through all the pain i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you've never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away as you fade away i think i need help i'm going through hell i fake like i'm fine but i know you can't tell like nothing i found my mind overwhelms i think that i'm broken but i know you can't help i know i'm not perfect but some days i feel far more worthless baby you make me feel nervous if i still have you i have purpose it's all worth it i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away as you fade away as you fade away i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and i'll get back in the interpretive ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para los que conocen Agualapa estamos hablando de como 3 kilómetros o 2.5 kilómetros del desvío de la costa del sol, de la herradura, ¿verdad? Aquí estamos, a lo mejor van a escuchar ahí, se escucha el sonido de los carros que pasan por la autopista, estamos cerquita. Les vamos a hacer este video, son cuatro lotes, cuatro lotes muy lindos por cierto, y cerquita con agua potable, bueno ya aquí pasa el agua potable y acceso a la energía, está fácil. Así que quédense con nosotros, ya saben, quédense hasta el final para que no se pierda ningún detalle de este video. Bueno, como les decía, miren allá va pasando un carro, este es el acceso, ahí estamos para acá como a 50 metros y de ahí para allá para la calle como a 100 metros y ya estamos en la autopista. De hecho, voy a enfocar y ya van a ver ustedes los carros pasar, vamos a ver qué pasa, allá pasó uno, allá pasó otro, allá están pasando, ¿verdad? Porque estamos bien cerquita, bien cerquita. Bueno, este es el acceso, aquí debajo pasa la tubería de agua potable. Estos son cuatro lotes en total, pero aquí tenemos, de aquí hasta que lindero tenemos dos lotes, dos lotes. Que fácilmente, si una persona compra los cuatro lotes, ¿verdad? Puede construir aquí su casita, ya les vamos a explicar lo demás, para que lo pueda usar como una pequeña finca o lo que él quiera hacer. O incluso comprarle, si usted quiere heredarle a sus hijos algo, aquí puede comprar, dos aquí y los dos que están ahí abajito. Aquí tenemos un arbolito de mandarinas, un arbolito de mandarinas, que, bueno, aquí están, son mandarinas. Vean, no son limones, aunque dicen que son aciditas como si fueran limones, pero no, realmente son mandarinas. Miren lo que les digo, allá pasa la autopista, allá está la autopista, miren, allá está. Aquí estamos cerquita, allá vienen los carros, miren, estamos cerquita de la autopista. Miren, 150 metros, es lo mucho. Vaya, entonces, este es el lindero, este es el lindero de los dos lotes. Primero, ¿verdad? Ya les voy a mostrar los otros dos. Y hasta allá, hasta aquel lindero, llegan los otros dos ahí, hay casa. El agua potable, como les digo, aquí hay factibilidad de agua potable. Hay factibilidad de la energía eléctrica. De hecho, ya tienen energía hasta ahí, porque allá donde se puede ver, hasta ahí llega el poste. Ahí, allá está el poste, miren. Ahí está el poste de la energía eléctrica. Entonces, estamos bien cerquita, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Dónde está la otra parte de la otra mitad? ¿Verdad? Los otros dos lotes. Vamos a ver. Aquí vamos a entrar por un acceso que no es el oficial, ¿verdad? Sino que aquí, para nosotros pasar a los otros dos lotes, tendríamos que, o sea que, este último lote de aquí. Acuérdense de que allá está uno pegado allá a la casa y el otro sigue aquí. Entonces, este lote, este, este lote que está aquí, este de este lado, hace línea recta, atraviesa desde allí hasta allá. O sea que aquel lote que está pegado allá, hay una calle. Ya la vamos a ir a ver, hay una calle. Aquí, aquella calle, colinda con aquel lote y esta también colinda con este. Es decir, aquí tendrían ustedes un libre acceso desde aquí hasta allá, con aquel lote que está allá. Y aquí, les voy a mostrar aquí, amigos. Amigos, amigos. Aquí está el otro. Este que está chapodadito es uno y este que está aquí es el otro. En otras palabras, y ahí al otro lado, en ese lindero es donde pasa la calle. Entonces, sería aquel, aquel, este, este que colinda aquí y el que está a la par. Cualquier duda, pues no duden en pedirnos algún dibujito o algo. Y con mucho gusto nosotros se lo hacemos. Es decir, aquí, este cerco no debería estar, pues, ¿verdad? De hecho, el que lo compre lo quita. Ya sabe que tiene estos dos lotes. Y este de aquí y este de aquí. Miren, ahí está la calle. Estamos cerquita. La notificación, las conchas, en Pornahualapa. Este es municipio de Santiago, no algo. ¿Verdad? Así que aquí estamos. A la orden, ya saben, somos Bienes Raíces B&M. 503-75-1823-64. En caso que ustedes quieran ponerse en contacto con nosotros. Confíennos sus propiedades para que se las podamos vender. Nosotros, pues, bueno, acá en El Salvador le metemos con todos. No importa donde esto esté. Solo díganos y corremos para allá. Le hacemos un video bonito y promocionamos su propiedad. ¿Verdad? O la publicamos también en nuestros medios de publicación, de publicidad. ¿Verdad? Así que estamos aquí a las órdenes. Este ya tiene un arbolito aquí de mango. Aunque está prácticamente en el mero lindero. Miren, porque aquí está el mojón. Y ahí está el arbolito. Aquí pasaría muy recto. Creo que se habría que removerlo. Aunque lo están cuidando. Lo están cuidando. Ahí se ve que lo están cuidando. Bueno, estamos a las órdenes. Cualquier cosita. No duden en inscribirnos. Ni en llamarnos. Siempre les decimos, suscríbanse a este canal de YouTube. Para que no se pierdan nuestras ofertas. Que les traemos en propiedades. Saludos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!